Lo que está sucediendo tiene que ver también con la normalización, y tome nota, de lo ilegal, de lo deshonesto y de lo inconstitucional. A mí me parece que tal vez esa es la clave fundamental para ver lo que estamos viviendo el día de hoy. Es impensable que un país como el Ecuador actúe, o sus autoridades, la gente en general, actúe como que aquí no hubiera ninguna normativa, como que aquí es el país de la regalada gana, como se ha vuelto a decir en los últimos días. Donde cada uno cree que está haciendo lo que, es decir, hace lo que cree que está bien o hace lo que cree que debe hacer, olvidándose de que hay una normativa establecida y la norma máxima es la Constitución. Creo que desafortunadamente, y eso hay que reconocerlo y no creo que sea algo que se pueda negar o intentar negar, los últimos tres años han sido de una constante violación a nuestra Constitución en todos sus parámetros. Gracias por ver el video.